Todo es diferente, desde que estás ausente Imposible olvidarte, tu amor fue muy grande Te arrepiento bastante, quisiera abrazarte Que te amo olvidarte, todo el cariño que te niño me diste Quisiera regresarte Gracias por cuidarme, por mi desvelarte Y por esos consejos como pagarte Tarde he comprendido, la vida es un instante Daría lo que fuera por volver al pasado Y sonreír a tu lado y que me lleves de la mano Recibir tus regaños tan distanciados Aunque parezca extraño Y jugar contigo y mis hermanos Como te extraño, pero pronto estaré a tu lado Para seguirte amando Y darte muchas gracias por ser el mejor padre Cada vez que tropezaba, tú me levantabas Eras el ejemplo de cada paso que daba Gracias por cuidarme, por mi desvelarte Y por esos consejos como pagarte Tarde he comprendido, la vida es un instante Te daría lo que fuera por volver al pasado Y sonreír a tu lado y que me lleves de la mano Recibir tus regaños tan distanciados Aunque parezca extraño Y jugar contigo y mis hermanos Como te extraño, pero pronto estaré a tu lado Para seguirte amando Y darte muchas gracias por ser el mejor padre Por ser el mejor padre Por ser el mejor padre Todo es diferente Desde que estás docente